Yo le bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué pasaría si una persona muy cercana a ti, ya sea un amigo o familiar, te traicione y te entregue a muerte a tus enemigos? A primera vista pareciera que difícilmente ocurriera, pero en este mundo que está colapsando y en donde la maldad se ha venido incrementando, no suena descabellado pensar que esta traición se dé con mucha más frecuencia, y más aún si la misma palabra de Dios profetiza que esto pasará en el tiempo final, en donde el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad y la caída de la civilización que viene, y en donde unos a otros se entregarán a muerte al sistema de la bestia que se implementará durante la agenda final, el cual por medio de la tecnología y con la ayuda de los mismos seres humanos, cazarán a aquellos que decían ir en contra del sistema. Pues bien, en este video vamos a analizar este tema y una película que describe muy bien todo esto que pronto pasará. El Señor Jesús en el capítulo 13 de Marcos, el cual habla de las señales del fin y de la venida del Hijo del Hombre, nos advierte que luego que pase el arrebatamiento y el día de la ira del Señor que devastará la tierra, llegará un tiempo muy peligroso en donde los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Es decir, durante los años que siguen al arrebatamiento, la maldad será tan grande que los hijos se entregarán a sus padres al sistema de la bestia, y los padres a sus hijos, la esposa al esposo y viceversa. Tal como lo dice Marcos 13 12, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, hasta el inicio del milenio, éste será salvo. Vemos aquí como Yeshua nos advierte que la traición será algo muy común en los años que van luego del arrebatamiento, ya que el contexto de Marcos 13 así lo explica. Hasta el punto que los mismos familiares se entregarán unos a otros a muerte al sistema de la bestia, lo cual será muy triste. El diablo aprovechará durante esos cinco años finales de hambruna, y en especial durante los siete años de la semana 70 de Daniel, esa falta de amor que habrá en la humanidad, para así llevar a juicio a todo aquel que está a favor de Dios, y en contra del sistema y del gobierno mundial tecnológico de ese momento. De igual forma, también el antiguo testamento nos advierte acerca de esta traición entre familiares y amigos, que es el círculo cercano que cada uno tiene durante esos años finales. Miqueas 7.5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, le dice Dios a los que se quedan del arrebatamiento. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levantará contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Es increíble como este capítulo de Miqueas, que fue el que citó el Señor Jesús en los evangelios, nos dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, que no se debe de confiar ni siquiera de la que duerme al lado, llámese esposa, hermana, amiga, etcétera, porque terminará traicionándolo y entregándolo a muerte al sistema de la bestia, el cual contará para ese momento con la super tecnología para encontrar a todas las personas que decidan ir en contra del gobierno mundial y que fueron denunciadas por su círculo cercano e íntimo. Es decir, la forma en que el gobierno mundial de la bestia encontrará a todos aquellos que fueron delatados es por medio de la tecnología y la ayuda de los familiares y amigos. Este triste escenario que muy pronto pasará, la élite lo conoce muy bien y lo plasmó en una de sus producciones del año 2017, la cual se tituló El Círculo, película que vamos a analizar a continuación. El Círculo es una película de suspenso protagonizada por Tom Hams y Emma Watson, la cual narra la historia de May Holland, una joven que consigue un puesto de atención al cliente en el círculo, la empresa de tecnología y redes sociales más poderosa del mundo, la cual ha diseñado un sistema con el cual pueden ubicar a cualquier persona en la tierra con la ayuda de otros. Lo que empieza como una historia de ambición y altruismo por parte de la protagonista, rápidamente se convierte en tragedia, ya que su participación en esta empresa y su nuevo sistema de búsqueda afectarán su vida y el futuro de sus amigos, su familia y toda la humanidad. La película inicia cuando May acepta trabajar en El Círculo, con la esperanza de ayudar a sus padres a que tengan una mejor vida. Ante esta decisión, uno de sus amigos de hace mucho tiempo decide no estar de acuerdo. Esta empresa a la que entra May acaba de presentar SeaChange, un sistema que utiliza pequeñas cámaras colocadas en cualquier lugar para proporcionar vídeo de alta calidad en tiempo real. Dentro del círculo, May asciende rápidamente, lo que la lleva a ser una persona importante e influyente. Ella publica una imagen de un candelabro que su amigo hizo con astas de ciervo. La fotografía que comparte en su perfil del círculo, atrae una atención negativa significativa hacia Mercer, al cual acusan de matar al ciervo. Angustiado por esto, Mercer la confronta y le dice que lo deje en paz. Triste por la reacción de su amigo, May practica kayak por la noche y las aguas turbulentas hacen que su kayak se vuelque, lo que requiere rescate por parte de la guardia costera. Quienes fueron alertados de la emergencia a través de las cámaras SeaChange que la grabaron adquiriendo el kayak y volcándolo. En la siguiente reunión, Amon presenta a May a la multitud y discute su experiencia del rescate, lo que la lleva a convertirse en la primera empleada en usar una pequeña cámara y exponer su vida al mundo las 24 horas del día. Sin embargo, esto daña sus relaciones con sus padres y amigos. Más adelante, en la siguiente reunión de toda la empresa, May dice que con la tecnología del círculo puede encontrar a cualquier persona en el planeta en menos de 20 minutos e introduce un programa llamado el buscador de almas para encontrar delincuentes buscados en el mismo periodo de tiempo. El programa identifica a un delincuente fugitivo en 10 minutos, lo que provoca que el público estalle en aplausos. Tuvimos unas buenas semanas pensando en completar la tarea de tener a todo el mundo en el círculo, tener a toda la humanidad conectada y unida. ¿Pero qué hay de las personas que no son parte del círculo, que no les interesa ser parte de la sociedad o, peor, quieren construir su propia sociedad? Presento Soul Search, el buscador de almas. En segundos, el sistema elegirá aleatoriamente un fugitivo de la justicia, una amenaza para nuestra comunidad global. Nuestra búsqueda va donde él o ella esté. El buscador de almas los encontrará en menos de 20 minutos. Es Fiona Highbridge. 44 años, nació en Manchester, Inglaterra. Más de un billón de personas están conectadas. Vamos a ver cuántos en Inglaterra. Ustedes creen que 14 millones de británicos y billones por todo el mundo pueden encontrar a Fiona Highbridge en 20 minutos. va, está allá. La tengo, May. Que alguien me detenga. Agármenla. No corran. ¡Asegúrala! ¡Pues tía, lesiona! ¡Ella es la tía! ¡Dévense a acelerarla! ¡No se resista! ¡Usted ha ido! ¡Detengan el reloj! ¡Creo que funciona! Maeve dice que el programa puede encontrar no solo a delincuentes, sino a cualquiera. Y alguien sugiere que busque a su amigo. Inicialmente Maeve duda en utilizar el programa para localizar a Mercer, pero Tom la convence para que continúe. Mercer es rápidamente ubicado en una cabaña aislada. Sorprendido por los usuarios del círculo que llegan a su casa, huye del lugar, pero es perseguido por carros y un dron volador, lo que hace que Mercer se desvíe incontrolablemente de un puente y muera para horror de Maeve. Ahora, público, intentaremos con una persona normal. Puede ser cualquiera. Un pariente, un amor perdido. Cuando todos puedan ser encontrados, no perderemos a ningún amigo. Creo que es hora de reunir a Mae y a Mercer, ¿no creen? Muy bien, y por el poder del círculo vamos a juntarlos otra vez. El uso perfecto del buscador de almas. Encontremos a tu amigo. Él es mi amigo Mercer. No lo veo desde hace mucho. Me encantaría encontrarlo. Igual que Fiona, él es alguien que no quiere ser encontrado. Lo vi en mi tienda local. Sí, Old Oak Road, oeste de la carretera 227. ¡Mercer! Mercer, ¿estás aquí? ¿Estás matando venados o haciendo cantelabro? ¿Se abrió? Aquí está, lo veo, aquí está. Encontramos a Mercer, no lo puedo creer. ¡Que no escape! ¡Que no se vaya! ¡Mercer! ¿Lograste escucharme? ¡Mercer, estoy yo! ¡Mercer, ya me paro! ¡No! Vemos aquí como esta película de 2017 refleja muy bien como las personas, ya sean amigos o familiares, se entregarán unas a otras al sistema. Ya que se puede ver como en tan solo unos pocos minutos, con la ayuda de la tecnología y la red social del círculo y sus cámaras en tiempo real, el amigo de May que murió fue ubicado fácilmente. Esta película no está lejos de la realidad. Este es el escenario que se vivirá en el mundo dentro de poco y del cual nos advirtió el Señor Jesús en los evangelios, al decir que unos a otros se entregarán al sistema. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por estar aquí.